Las explosivas declaraciones de Almendra para Benedetto, el debut goleador de Cavani y una nueva lesión de Langoni en este compacto de botingol. Hola botineros, ¿cómo están? Fuentes cercanas a Rodrigo de Pol aseguran que el Al-Ali de Arabia Saudita está interesado en contar con el mediocampista argentino. El jugador se vería seducido por aceptar la oferta. Desde Londres afirman que AFA mantiene conversaciones con FA para que haya un amistoso entre la selección argentina e Inglaterra en Wembley. Sin embargo, ahora el inconveniente es solucionar el calendario de ambas selecciones. En el caso del equipo de Lionel Scaloni, son los partidos de eliminatorias los que se le vienen. Ezequiel Palacios contó que estuvo cerca de jugar en Real Madrid. ¿Real Madrid? Sí, vinieron a verme y a conocerme, pero luego debido a mi lesión no terminé fichando por ellos. Jesús Horaire está cerca de jugar en Banfield. Central Córdoba lo prestaría por 18 meses con opción de compra. Y el taladro también cerró a Ezequiel Cañete. Unión de Santa Fe lo da préstamo hasta diciembre del año que viene. En San Lorenzo, Adán Barreiro arrastra un traumatismo en una de sus rodillas y sería baja para enfrentar a Lanús. En su lugar jugaría Federico Girotti. Según debate San Lorenzo a través de Agustín Musso, el ciclón habría preguntado condiciones por Luna Diales. Futbolista de Unión, no es nada fácil desde lo económico. En refuerzos Casla aseguran que Bruno Zuculini tiene conversaciones avanzadas para jugar en San Lorenzo. El mediocampista tiene contrato con River hasta diciembre y no renovaría al mismo. Rubén Darío Insúa contó cuáles son sus objetivos de cara a lo que se viene. Vamos a ver si superamos lo del torneo pasado, expresó el entrenador del equipo de Boedo. Mano a mano con Racing Maníacos, Víctor Blanco contó que buscará la renovación de dos históricos. Vamos a empezar las negociaciones para que Arias y Auche sigan en Racing luego de diciembre. Y también quiere la continuidad del manager. Le vamos a ofrecer al mago Capria renovar su contrato con Racing. En ESPN, el mago Capria palpitó el cruce contra Boca. El Racing Boca es un clásico. Ambos estuvieron jugando instancias importantes estos últimos años y eso potenció la rivalidad. Para la gente de Racing, después del clásico con Independiente, es el partido más sentido y más vibrante. Además, respondió si irán por un delantero para reemplazar a Roger Martínez. No iremos por ningún 9, sentenció. El casimpasa de Turquía desistió de contratar a Sebastián Villa. Luego de que el representante del jugador haga unos cambios de último momento y por la demanda de Boca ante la FIFA, prefirieron no fichar al colombiano. Edwin Cardona quiere la séptima para Boca. Dios quiera que puedan levantar esa libertadora es tan anhelada que la gente quiere. Tuve la oportunidad de jugar una final y una semifinal. Sé lo que significa para Boca jugarla a Libertadores. Es algo muy especial para ellos. Según Gustavo Medina, Matías Suárez interesa en Independiente. La información también la dieron desde la cuna al infierno, en donde aseguran que Elías López, jugador de River, también fue ofrecido al rojo. El delantero no tendría intenciones de dejar el millonario ahora y esperará hasta diciembre. En TN Sports cuentan que Eder Álvarez Balanta, exdefensor de River que está en Europa, fue ofrecido a Independiente y a Vélez. Pero según César Luis Merlo, finalmente al jugador no le interesa volver a Argentina. Federico Mancuello, flamante refuerzo de Independiente, quedó habilitado para jugar y debutará como titular ante Colón este sábado. En las últimas horas, el rojo le transfirió al Puebla de México los 750 mil dólares de la rescisión del contrato. El presidente de Argentinos, Malaspina, recordó cuando River intentó fichar a 15 jugadores del club de la paternal por una suma baja de dinero, ante una situación delicada desde lo institucional. Apenas asumimos, River nos quiso comprar 15 jugadores en un millón y medio de dólares. El club estaba hecho pelota. En esa lista estaban Alexis McAllister, Fausto Vera, Nicolás González, Lucas Chávez y Fede Redondo. Y agregó, era imposible que se haga. Mi familia no me hubiese permitido volver a caminar por la paternal. En River siguen trabajando en incorporaciones y están muy cerca de concretar la vuelta de Gonzalo Martínez. Para poder rescindir, es necesaria una erogación económica que será próximamente y para la que el millonario aportará dinero, aunque no en su totalidad. Racing empató 1-1 con Unión en Santa Fe. Baltasar Rodríguez puso el 1-0 para la Academia a los 9 minutos de juego. A los 12 de la segunda parte, Gonzalo del Toro Morales empató el encuentro. El delantero acaba de llegar a préstamo desde Boca. En el equipo de Gago debutaron como titulares Juan Fernando Quintero y Agustín Almendra. El ex Boca tuvo explosivas declaraciones cuando le preguntaron si iba a saludar a Benedetto en el partido de Libertadores. Y Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí. Porque la verdad yo ni lo saludaría. ¿Te molestó lo que dijo? Sí, obvio, obvio. ¿Cómo no me va a molestar alguien que te sale a matar adelante todas las cámaras? Él mismo, dijo que iba un buchón. ¿No volviste a hablar con Benedetto después de lo que pasó? No, ¿para qué hablar con un muchacho así? ¿Te festeja un gol si lo haces allá? Y la verdad le tengo muchísimo respeto a la gente de Boca. Previo al cruce de Copa Libertadores con Racing, Boca comenzó con el pie derecho en la Copa de la Liga. El Ceney se venció 3-1 a Platense en la Bombonera. El 1-0 lo marcó el Chanquito Ceballos a los 28 del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva del conjunto que conduce Jorge Almirón. El 2-0 fue de Edinson Cavani a los 10 minutos del segundo tiempo, quien tuvo su debut goleador con el equipo de la Ribera. A los 17, Morgantini descontó para el calamar, mientras que Medina puso el 3-1 sobre el final del encuentro con una pegada majestuosa desde afuera del área. Al que se le volvió a ir el partido de las manos fue el árbitro Espinosa, que tuvo un fuerte cruce con Marcos Rojo. Vos sos un boludo, le dijo. La mala noticia tiene que ver con Luka Langoni, la joya que volvió a jugar después de varios meses y sintió otra molestia. Pospartido, se retiró llorando del estadio. Y atención a esta nota de color tras el final, que tiene como protagonistas a Riquelme y Langoni. Sí, Román, ahí me habló y estaba en el palco, así que bueno, contento. Es muy bueno eso. ¿Qué te dijo? No, que estoy agrandado, que lo miré, pero lo miré y no estaba mirando a otro lado. La verdad que la definición del gol fue de agrandado bien, en el buen sentido. Gracias a Dios pude explicarla justo y bueno, contento por el triunfo y por los chicos que cada vez somos más unidos. Desde el palco, ¿no? Desde el palco lo llamó, sí. No me miraste, le dice. No me miraste, le dice. No, no, no lo vi. Sí, nos duele a todos, la verdad, porque había mucha expectativa. Después de tanto tiempo ya estaba bien. El entrenamiento se ha mostrado como las características que tiene. Muy veloz, muy atento a todo. La verdad que es un chico que lo hace muy en serio todo. Y bueno, para nosotros era importante, por lo menos para mí. Lo considero un jugador importante y lamentablemente hoy se vuelve a resentir. Y lo quieren todos, saben el valor que tiene como persona. Y es un chico joven que ha salido y en poco tiempo su figura se ha resaltado. Así que los compañeros, todos lo hemos sentido. Ojalá que no sea nada grave, que por ahí es una contradactura. Esperemos que no sea tan grave. Y bueno, a tener paciencia nuevamente porque se ha llevado bastante tiempo lesionado y es recurrente a las lesiones. Así que imagino que el cuerpo médico tendría que hacer un análisis mucho más exhaustivo para ver realmente cuál es el fondo de todo esto. No, no, no escuché ninguna declaración, la verdad que no puedo opinar sobre eso. Y Darío es un tipo de mucha experiencia, muy inteligente. Un poco de condimento para un juego tan importante. Nosotros lo enfocamos solamente en hacer las cosas bien, hacer un buen partido. De locales tenemos esa obligación de mostrar una buena cara. Para estar al tanto de las noticias del fútbol argentino, tenés que suscribirte y activar la campanita. Nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.